Quería empezar haciendo referencia al pedido del presidente Mauricio Macri ayer que le dijo a los gobernadores que bajaran los impuestos provinciales. Así, bueno, el incremento de tarifa era menos duro para el usuario. Inmediatamente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, salió a decir chau, quito, sí, sí, salió a decir quito los impuestos de los servicios. Le bancó la parada. Sacó del gas, de la luz. Le dieron 41 mil millones de pesos. Le inyectaron una platita. Ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Parecía todo orquestado, ¿no? El presidente pidiéndolo a las dos horas, ella diciendo vamos a acatar el pedido del presidente. Recordemos que hace muy poquito a la provincia de Buenos Aires le han dado el fondo del conurbano guanaderense, 45 mil millones. 41 mil creo que es. 41 mil millones de pesos. Bueno, tiene espalda, parece la provincia de Buenos Aires, para poder asumirlo. El resto de los gobernadores quedaron con los pelos de punta. ¿Qué va a pasar en Mendoza? Bueno, esa es la respuesta oficial que estamos buscando. Por ahora, una de las versiones que se oye por lo bajo es que Mendoza no le diría que sí a esta propuesta del gobernador ni por casualidad. A no ser que nos den 41 mil millones. No va a pasar. Bueno, entonces decía, Mendoza no va a darle la respuesta esperada al presidente de la nación, Mauricio Macri. Eso creemos. Vamos a ver, estamos esperando la confirmación oficial. Y en cuanto al agua. Hablabas recién de baldazo de agua fría. En la Ojo de Buenos Aires no hemos tenido un baldazo de agua fría porque va a aumentar el agua un 78% de acá a fin de año. Será retroactivo al 1 de abril. El incremento va a ser primero de un 30% y después en forma escalonada se va a ir aplicando. Hasta fin de año, 12%, 12%. Vamos a escuchar a Draque, justamente el vicepresidente del EPAS que explicaba cómo va a ser el incremento. Bueno, Draque lo que va a hacer es darnos el detalle de cómo justamente se va a ir aplicando esta suba del 78% que a mí me ha generado cierta incertidumbre. Recién estaba intercambiando, en realidad no, mandé un WhatsApp, estoy esperando la respuesta de cómo se va a aplicar. Digo, porque nosotros tenemos una tarifa, vamos a tener un primer incremento del 30% y después vienen 12, 12, 12, ¿no es cierto? En forma escalonada. Ese 12% se va a aplicar sobre lo que quede ya con el 30% o sobre el original. Es un preguntón. Porque en el último 12, con todos los aumentos, si se va aplicando sobre el aumento, ya es una cifra gigante. No va a ser el 78. No va a ser el 78. Entonces tenemos que esperar que sea 30 y después los 12 sobre la tarifa actual. Eso creemos. Bueno, tenemos que esperar eso para que sea 78. ¿Hay alguien que lo responda? No sé, mandé un WhatsApp esperando la respuesta. Está bien. Pero ahora vamos a compartir... ¿Te clavaron el visto? Ahora vamos a compartir la nota que nos daba el vicepresidente del EPAS. El aumento previsto ya autorizado por el Poder Concedente es del 30% inicial a partir de abril, del primero de abril. Luego los bimestres que siguen hasta fin de año, o sea los cuatro bimestres restantes, sería del 12%. Es un ajuste que se haría, ¿no es cierto?, donde ese 12% no es acumulado, no es acumulativo, digamos. ¿Hasta el mes de diciembre? Hasta el mes de diciembre, exactamente. O sea que en ese sentido, el servicio prácticamente por mes, inicialmente con el 30% que estamos hablando ahora, el primero de abril, sería de 50 pesos cada uno de los servicios, son 100 pesos. Y luego sería de 40 pesos mensuales.